Bien, el turno es de Alejandra, su compañero emprendedor. Música de terror, música de terror. Mira, acá tengo un conflicto emocional, tengo un conflicto emocional entre respetar las cláusulas de este juego o de mi amistad, pero qué se hace en estas circunstancias, tú que estás agrandado hoy día. En este caso, donde la situación está bien complicada a nivel laboral, cumple nomás con lo que te dicen las reglas, hermano, qué te puedo decir. Vamos entonces, 3, 2, 1, vamos. Alejandra, ¿cuál es tu segundo nombre? Alejandra. ¿No tienes otro? Tengo un primer nombre que es María y mi segundo nombre es Alejandra. Por eso en este caso, no te amargues, yo no te echo nada. En verdad tenemos María Alejandra, todo compuesto. Pero no te amargues tampoco, Alejandra. No, no me amargo. No, 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 no me amargo. No, no me amargo, no se amargo. No me amargo, no me amargo. Está clarísimo. María Alejandra se va a caer entonces. 3, 2, 1, al hueco. Lo bueno es que Ale no le tiene miedo a las alturas. Ella es la verdadera reina del TikTok, Michelle Soife.